Con su calado, el tiempo que llevamos aquí Los cumpleaños, las fiestas, los miedo y sin fin Como extraño ser yo el que está ahí Quiero divertirme, ese sueño Aunque se pueda parar, que no se rían Algunos se me pongo a cantar Un animatrón y un jugo real Que pueda de pensar Y se molesta cuando hay gente mal Que me preocupo si no me da el fósil de ir Dentro de tanto cable hay un corazón Mechazamos solo en los anuncios delante Aunque a pesar de eso, mucha gente a mí me atreve Pero hay mucho hermano, salvo que seas tú Que nos mató En las noches el dolor Está fuera de mi culto Los intento contener Pero cuesta morir Chica y bonita Queda ser unido No sos suave, ese soy yo Que abusar, rezo, sin darte un amor Que le acarino a los demás Y que los niños siempre admirarán Cuáltame, yo clame un amor Yo soy yo, crey 1, 2 cars Yo clame, en esta pizzería Ya estaré La 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 Era un día muy especial Iba con mis padres para celebrar, no habíamos oído hablar Ya pensé el día que estaba genial, corría hasta aquella sala inmensa Lleno de emoción, fui tan feliz sin darme cuenta Y todo acabó Encerrados sin aviso, tirados en el piso, guardias a tu cochillo Y nos mató, éramos apenas niños, peligros, confundidos Y de repente nos borró mi corazón Un volumen muy alto y sin sentido, casi tocando el infinito Y de repente pude respirar Y ahora la paso aquí metido, soy un pobre conejo herido Que no consigue dar sentido, quiero salir de aquí Los años pasan en suspiros, todo el camino he perdido Al menos no estén conmigo, son mi familia aquí La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!